Nuestra invitada de hoy en Caldo de Cultivo es una de las figuras más importantes en la escena de la música mexicana. Y no es rockera. Bienvenidos a Caldo de Cultivo. Está con nosotros Eli Guerra. Gracias. Es un honor tenerte aquí. Gracias, María. Estoy padrísimo. Sintiendo muy bonito estar en tu espacio tan personal. Gracias por recibirnos a Milo y a mí. Una pieza clave en el más reciente trabajo. Bueno, de la escena del rock nacional argentino también, pero aquí te conocemos por tu trabajo con varios de los grupos, algunos que sí son rockeros. Milo Freudeval, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy contento de estar acá, María. Yo acabo de presenciar, porque podemos hablar de la carrera de Eli Guerra y cómo comenzaste y todo eso, pero es que hay tanto que hablar de Zion que nos vamos a enfocar en eso. ¿Te parece bien? Claro, gracias, gracias. Acabo de presenciar algo espectacular y te quiero decir, y ya me voy a callar con esto, Eli, cuando me hablaste de este disco, solamente tus voces, tú encerrada en tu estudio, tantos años, seis más o menos. Y me invitan al Cantoral a ver esta presentación del disco de Zion. Yo dije, ¿qué voy a hacer? A lo mejor no lo voy a entender, a lo mejor voy a llorar, a lo mejor va a ser muy denso, no sé qué esperar. Lo cual estuvo bien y salí flotando. Es una experiencia muy fuerte. Mucha gente decía, es que me transmitiste mucha paz. Yo decía, no necesariamente es todo paz, a mí me pusiste en conflicto y eso es lo que necesitamos. Cuéntanos ahora, ¿en qué momento dijiste voy a renunciar a lo que ya conozco y me voy a meter de lleno a otra cosa que no conozco? Bueno, creo que principalmente gracias, es súper lindo encontrar colegas que además tenemos mucho tiempo, tú haciendo como desde tu trinchera un trabajo espectacular y nosotros como músicos siempre intentando perseguir al instinto, no tanto la fórmula. Entonces, es muy agradable que nos reconozcamos a estas alturas de nuestra vida profesional. Muchas gracias por aceptar la invitación, venir a acompañarnos en un trabajo que está haciendo de alguna manera distinto. Yo quizá no diría que renuncie a lo demás. Para mí todo forma parte de todo. Es decir, siento que es una evolución en el que, es un desarrollo en el que quizá sí me confronta, me pone en otra esquina, me pone en un lugar bastante incómodo, pero que sin duda tiene que ver con la misma naturalidad de cualquier entrega de mi trabajo. Sin embargo, Sion resultó un disco distinto desde el aspecto como, creo yo que era natural que yo llegara a un disco como este porque siento que mi voz ha sido no solo un instrumento que me ha ayudado como a cantar frente a otros, sino que también la voz como palabra, la palabra escrita, lo que uno tiene que decir. Entonces, siento que era casi como obligado llegar a este lugar. Sin embargo, pues la búsqueda tomó su tiempo y sí fue, sí me hizo temblar un poco, me hizo dudar porque, como tú lo dices, es tan distinto que me puso a pensar, ¿por qué quiero hacerme esto? Parecía de momento como si quisiera hacerle daño al resto de mi carrera, ¿no? Es curioso. Y claro, ahora lo estamos viviendo, no es un proyecto sencillo, es un proyecto que reta, que nos pone en un lugar distinto y estamos aprendiendo a descifrarlo, ¿no? Claro. Me contabas ahorita, quiero también la parte de Milo, pero que en algún momento le dijiste a Filippetti, le dijiste, estoy haciendo esto, ¿qué te dijo? Vas y lo tienes que hacer sola. Sí, el proceso siento que se divide como en dos aristas, es el proceso que yo inicio sola y que de alguna manera tengo compañeros como Milo, como Frank, amigos que han estado alrededor, aquí está Paula también, Paula fue una compañera que vio el desarrollo día a día, ese espacio de intimidad sola, pues lo tenía que trabajar sola, pero después viene como la interpretación de Frank como en un trabajo para terminar esto en una mezcla y Milo de alguna manera es un nuevo intérprete de esta música, Milo realmente es como a lo mejor, en mis palabras, es el compañero que entonces se permite tomar ahora esta y mezclarlo a su manera, pero en vivo, ¿no? Entonces, Frank sí fue muy paternal y estuvo bien, yo lo necesitaba porque yo me moría de miedo. Frank va a cumplir, ¿qué? 70 años, ¿no? Más o menos. No, creo que 70, pero sí, creo que esta actitud como de papá, de decirte Eli, en un momento cuando yo le dije, ah, estoy haciendo un disco vocal, él dijo, ah, that sounds interesting, pero hasta allí, ¿no? Y cuando oyó algo fue efusivo y a la media hora me llamó y al mismo tiempo me hizo sentir eso como, tienes razón, es un trabajo que debes hacer sola, nadie te vamos a poder ayudar, pero vas a tener que terminarlo porque hay potencial en eso, Eli, nunca oí nada igual. Entonces, este tipo de comentarios o cuando curiosamente aquí está Mari también y tú y Mari vinieron al estudio y yo te puse una canción, entonces la respuesta de Milo fue, es lo más rockero que he escuchado en 10 años. Este tipo de respuestas tan agradables, tan positivas, te empiezan a quitar la nube, la neblina de la cabeza que forzosamente está ahí porque estás haciendo algo distinto, ¿no? Me hubiera encantado que estuvieras en mi lugar ese fin de semana, ese domingo que fui a la presentación. Yo no sabía, no lo conocía físicamente, estaba enfrente de mí, muy cerca de mí, cómo hablaba él, su experiencia, su emoción cuando se levantó de la silla, empezó a hablar con la gente, era algo espectacular. Eso te lo comparto porque no estuviste ahí en esa silla. Y después él dijo públicamente, acaba de cambiar la forma en que se hace la música esta noche. Y también el señor Freudeval ha trabajado con artistas muy diversos. Vamos a hacer una pausa y quiero regresar, Milo, a que me cuentes también. Tú cómo viviste el recibir este material y después algo que a mí me fascina. Y mis productores, todo el equipo de Caldo de Cultivo lo sabemos. Necesitas a alguien, de pronto es tan imprescindible alguien que te dé un cue, que te dé un tiempo, que te dé... O sea, te sientes tan respaldado por tu equipo que por eso me gustó mucho la mancuerna que hacen en el escenario. Y ahorita me cuentan dónde los podemos ver. Hacemos pausa, regresamos. Estamos de regreso en Caldo de Cultivo con Eli Guerra y con Milo Freudeval. ¿Cuándo te habla Eli o cómo fue que te dice, tengo esto? Tenemos que remontarnos un poco más atrás. Primero fui músico de Eli hace muchos años, hace como 10 o un poco más. O sea, Nico no podía hacer una gira, una pequeña partecita, dos shows de una gira. Y Hernán, digamos de alguna manera, Eli le dijo que sea Milo porque ya nos habíamos conocido. Después de ser y me damos para hacer el Hombre Invisible. Y en el camino, creo que además de que entendemos la industria de la música y los sentimientos de la misma forma, nos volvimos muy amigos. Vivimos a la vuelta. O sea, paso todos los días por la puerta de su casa para ir a mi estudio. Creo que son esas personas con las que te encontrabas musicalmente y no necesitas hablar mucho. Es como que tenemos la misma sensibilidad para la vida y para la música. Entonces yo siempre he sido desde el Hombre Invisible a aquel disco que para mí es un discazo y es uno de los discos que más o menos estoy de haber hecho. Soy como un acompañante, es como un facilitador. Esas personas que, ok, hay que subir esa montaña. Ok, mira, podemos ser por acá o por allá o podemos ver si... Entonces yo trato de abrir opciones. Nunca me cierro, nunca digo no, ¿sabes? Peligroso, pero muy bien. O sea, nunca digo no en el sentido creativo, ¿sabes? Nunca digo, no, no, esto no se puede... Vamos a ver, tal vez podamos, ¿no? Y en cuanto a este proyecto específico, yo la primera vez que escuché una canción, que creo que fui uno de los primeros, hacía mucho tiempo que algo no me emocionaba tan profundamente. Y eso que escucho música, hay muchos músicos increíbles todo el tiempo. Tengo esa posibilidad de mi trabajo. Y después fue como una película. Después como que nos fuimos a Nueva York a mezclar a Casa Frank, que era como su casa, que era un lugar ahí como medio... En el medio de un bosque donde pasaban venados y una cosa así. Me decían, esto es como una peli, ¿no? O sea, y después ya lo de tocar en vivo, ahí sí me quedé pensando un rato. O sea, yo, claro, ella me dijo, vamos a tocarlo en vivo. Y fue un fin de año. Y yo como que me... Yo en mi cabeza me imaginé un coro, ¿sabes? O sea, yo dije, vamos a parar 20 cabrones ahí atrás y vamos a tener un coro. Y él me dijo, no, no. O sea, siempre ya tiene una manera diferente de ver las cosas. Entonces, ok. Y en el medio fue muy... O sea, es lo que dice él, y lo estamos aprendiendo juntos. O sea, yo uso un programa en vivo ahora, no sé, como un pequeño interventor de esas cosas, ¿no? Y doy cues y grabo un poquito y pongo un delay y como que se va armando otra música cada noche, ¿no? Y básicamente soy un interventor y tuve que aprender cómo hacerlo. O sea, yo no sabía usar live. Es que es eso. Fue algo que surgió desde sus puntos creativos y profesionales. Y a ver cómo se hace. No se ha hecho, no le estamos copiando a nadie. Y involucraste, aparte, en muchos idiomas para hacer estas canciones. ¿En cuántos idiomas hablas? ¿Y cuál es el motivo también? Como siento yo que no había una regla para el disco. Libertad. Sí, sí, libertad total en el aspecto como creativo. Y yo más bien eché mano de emociones y de expresiones que me funcionaban en el momento. Porque el disco, o bueno, como lo fui escribiendo, realmente fue de manera muy espontánea. Yo nunca premedité algo para irme a grabarlo. Entonces lo repetí muchas veces para que quedara perfecto. Eso no ocurrió. Y realmente iba ocurriendo algo espontáneo. Entonces, conforme la música iba solicitando algo, entonces yo proveía esto. Y obviamente está en español, hay inglés, hay portugués, hay un par de frases en arameo, pero honestamente eso ya es como... Y hay muchos idiomas inventados porque hay una canción que se llama Harmonic que entra con un gran tumulto de gente que, bueno, que es como bonito cuando de repente hablas con otras personas y te dicen oye, Elia, ¿a dónde te fuiste a grabar ese crowd? ¿No? Y yo, yo, me fui, no, no, a ningún lado. El crowd se fue inventando así. Fue layer tras layer tras layer de idiomas inventados que nos reímos después porque pones play a una sola de esas voces y yo, pues no sé, hablo como si fuera japonesa, pero por supuesto no hablo japonés. Entonces, está así, es muy curioso. Y Frank y Milo han disfrutado de esas cosas. O Milo, de repente, dice, me encantan estas cosas. O sea, tonterías que le dan mucha vida y que a lo mejor al oído no están allí a la mano, pero que forman parte de estos diversos idiomas que no tienen precisamente por qué ser conocidos, ¿no? Porque además hay algo que me gusta y lo has dicho públicamente que a ti no te encanta oír música. O sea, no te metes seis horas a oír música. Y eso es también una prueba que no estás diciendo, ay, voy a hacer algo tipo esto, tipo el otro. Nos consta, ¿no? Que es algo serio. Y no cualquier persona involucrada en la música te dice, ay, yo no oigo música porque te van a decir, ¿qué? ¿Cómo? Sí, es difícil enfrentarlo, ¿no? Es como todas las entrevistas o al menos los diez primeros años de mi carrera eran, ¿cuáles son tus influencias? Tú sí. Hijo de la mañana, entonces empiezas como a divagar porque aparte casi siempre nos gusta también etiquetar o poner, o es natural, ¿no? Ah, que cuando empiezo a hacer música, no, claro, entonces mencionaban, o sea, personajes como PJ Harvey, entonces, o sea, te meten como en una misma pecera para verte y, pues, honestamente era como para mí siempre fue complicado ser sincera y decir, yo no escucho música. Estoy interesada en otro lado para inspirarme. Hay muchas otras cosas que realmente detonan el carácter creativo en mi personalidad más allá del oído. Creo que tiene, creo que el olfato es algo que me provoca mucho más a inspirarme que el sentido del oído, ¿sabes? De lo escuchar algo. Nelly, el sentido del olfato y del gusto, porque también cocinas. Hacemos una pausa y regresamos para que nos cuenten dónde más lo vamos a poder ver y cómo es la experiencia de Zion que tiene que ser, tiene uno que estar ahí porque es algo de verdad fascinante. Hacemos pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 Cuando yo estuve en la presentación de Zion, es increíble porque aparte tú eres muy generosa, Eli, para hablar con la gente, no nada más fue esta presentación, sino con visuales y con esta mancuerna que hacen Milo y tú, sino que abres el micrófono y de verdad es que es una cosa muy intensa. O sea, chavas, chavos llorando, literal, diciendo es que tú no tienes idea de lo que yo he sentido, lo que me transmites con esto y es que es una experiencia que no le es indiferente a nadie. Hemos estado hablando de que Zion es un disco de cuántos tracks que lo vemos como y lo escuchamos en el escenario. Efectivamente es un disco de nueve tracks que es lo que Milo y yo decidimos recorrer el mismo camino porque se escribió así y después pudimos Milo y yo sensorear, o sea, Milo es muy generoso y siempre, como él dijo, él es un facilitador y qué hace sino preguntar y estar como, no quiero decir a la altura, porque aquí es al revés, yo tengo que ponerme a su altura, tengo que escalar para poder convivir con Milo, es un músico que aprecio mucho su generosidad, es alguien que te abraza, te permite ser tú, lo que decíamos, perder miedo a las cuestiones como que te tocó, que al menos en mí me tocó vivir con disqueras, con productores, que de repente sientes como la presión de cómo debes ser o lo que debes intentar. O en lugar de poder, no, de productoras. No, entonces con Milo es agradable todo y Milo en algún punto pregunta, ¿qué debemos hacer? Y yo digo, pues, echárnoslo de principio a fin, porque para mí es un viaje, creo que para Milo, a lo mejor, no sé, esto lo voy a decir, ahora me corriges, pero haz de cuenta, yo lo que veo desde afuera, o sea, yo veo a Milo divertido, yo veo a Milo, claro, tengo estos juguetes y con esto puedo hacer y, o sea, Milo que hace, o así es como yo lo imagino, porque aparte hemos hecho discos juntos, hemos hecho colaboraciones juntos, es un productor, está del otro lado de la, ¿no?, como de la consola y entonces qué hace él, sino dirigirte, sino proporcionarte herramientas y jugar un poco y yo lo veo así, yo veo como que Zion para él es algo divertido, porque tengo todos estos elementos, estoy aprendiendo a jugar, ¿no?, con un programa nuevo. Yo hago otra cosa, o sea, no tengo, o sea, yo soy pianista desde que soy niño, desde los nueve años, estudié música más o menos formalmente, escribo mucha música para el cine, eso ya lo sabes, soy un músico, digamos, formal, pero soy el más informal de los formales, o sea, a mí, es la primera vez que no tengo un instrumento musical específico, o sea, me refiero a piano, guitarra. Claro, claro, sí, qué bien. Yo solo tengo efectos y grabadores y delays y revers y, ¿no?, y pensamos que además esto es un inicio, o sea, ella y yo pensamos que esto se tiene que ir mejorando y alargando y tomando otros morphs y otras formas y, o sea, no, para nosotros nunca está terminado, ¿sabes? Eso es lo bueno que tiene Zion, que podemos seguir como evolucionándolo hasta que nosotros digamos, bueno, ya, no, ya lo soltémoslo. Entonces, digo, para empezar es mucho más divertido que tocar el instrumento que se tocara, siempre que agarras un instrumento nuevo es mucho más fresco. Si me visitas un piano, digo, claro que me encanta tocar el piano porque toco el piano desde que tengo memoria, pero esto es una cosa que te enfrenta con tus propios límites y aprender siempre es una cosa genial, es el día que dejemos aprender me pongo unos tacos enfrente y me dedico a eso, ¿sabes? Porque estamos en la música para, justo eso, para la sensibilidad y para aprender cosas nuevas. Y esto fue todo un journey de aprender cosas nuevas, todo un viaje súper poderoso, ¿no? Y que entra en la característica de productor, ¿está de acuerdo? Él está produciendo en vivo, eso es lo que yo puedo ver. Siento, perdón. No, 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 para como completarte de mi lado, yo siento que es un viaje distinto para mí. Es un viaje muy emocional que me pone en un estado distinto que yo no, como, ¿vas a hablar entre canción y canción? No, ni madre, o sea, yo no puedo hablar entre canción y canción con este disco. Es algo que empieza desde adentro y que además me demanda mucho vocalmente. O sea, yo voy de cantar graves o hacer lamentos muy sutiles para después abrir la voz. Entonces, todo esto también es un ejercicio como cantante que no es tan simple como a lo mejor parece. Y pude comprender que esta emoción que iba a traducirse desde mí, creí que podía tener efecto en los demás y que los demás tendrían que decir algo. Y así fue un poco con las personas que han oído el disco, siempre tienen algo que decir. Y pensamos que este proyecto tenía que también ocurrir en voz, ahora sí que en voz alta con los demás, ¿no? Y el triángulo se completa con el escucha y ahí entro yo, ¿no? Que sabes que no sabes justamente qué esperar, que no sabes para dónde te va a llevar y eso es un compromiso también del escucha y porque no es nada más escuchar, es verte en el escenario con otro tipo de performance, con otro tipo de disciplina corporal incluso. O sea, y dando tu cara, no poniendo una, perdón, pero una máscara. Claro. Y eso también es un complemento importante. Son, digamos que escuchas comprometidos y que también se tienen que aventar. No le puedes, o sea, no puedes entrarle con que, ah, pues a lo mejor voy a escuchar una canción y un sencillo. No, güey, te tienes que aventar completamente. El trip. Un número, sí. No nos hacemos responsables de que salga. Es una puesta en escena, un concierto que puede estar en festivales de cine, de tecnología, de artes plásticas, de literatura. O sea, si es otra cosa, no va a estar en la Feria de Pueblo, está bien. Sí, estamos buscando como, y bueno, queremos viajar, sentimos que es un disco que no solamente promueve un afán como musical, siento que promueve un nacionalismo. No sé si tú percibes eso, pero yo siento muy mexicano todo lo que ocurre en nuestro escenario y todo lo que ofrecemos visualmente, así como lo que decimos en las canciones. Entonces, de repente es la oportunidad de también mostrar ese México que se vive hoy, aquí, ahora, ¿no? Sí, es una incógnita muy interesante, o sea, digo, a nivel artístico, como te decía antes, es algo tan interesante que nosotros nos mirábamos en los ensayos y decíamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? O sea, ¿qué le va a pasar a la gente? O sea, yo que estudié música contemporánea y he tocado música extraña muchos años, esto es, yo la fracción de la gente, bueno, en el primer concierto no recuerdo nada, pero ya el segundo... No vendíme, lo mencioné. No recuerdo nada, de verdad, para mí fue como, ¿ya terminó? Ah, qué era. O sea, pero el segundo yo empecé como a levantar la cabeza y ver la reacción de la gente y es muy impresionante ver gente llorando cuando estás tocando, yo nunca me había pasado eso, ¿sabes? De verdad. O sea, es muy, muy... También creo que los fans de él son intensitos, digamos, o sea, tenemos la suerte de que sí les encanta llorar un poco. Pues, claro, es el espejo, ¿no? Exacto, por suerte digo, porque además son adorables y vienen y les encanta estar, pero sí creo que algo pasó, ¿sabes? Como bien dices, algo... O sea, la gente... O lo... También es eso de que está buenísimo que lo odias o lo amas, ¿sabes? O sea, eso... Me encanta generar esa reacción de que no te gusta, pues no te gusta, ¿qué va a ser? Claro, pero hay que verlo, definitivamente. No puedes ser indiferente a esto. No puedes ser indiferente, absolutamente. Gracias, Milo Freudeval, Eliguerra, gracias. Gracias, gracias. ¿Qué aventura empieza para todos ustedes, para nosotros, para los que no lo han visto? No se lo pierdan, Zion, y pues estén pendientes de las redes para ver dónde... Gracias, sí, estamos en la página Eliguerra.com, que les hemos armado una página que explica todo el viaje. Si así te metes a la página, puedes ver ahí en diferentes pestañas lo que es este viaje. Y de ahí en más, ahí mismo te lleva a todo lo demás, al Facebook, al Instagram, que para nosotros es una delicia solamente hablar de música en todas estas plataformas, ¿no? Absolutamente, gracias y felicidades. Gracias, gracias a ti, Mariana. Esto fue Carlos de Cultura, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!